Permítame, señor Goñi, que centre mi atención en la comparecencia del señor Pulido, porque mi compañera lo hará en la suya. Tres preguntas, creo que son tres muy concretas, señor Pulido. Bueno, esta es compartida. Me retracto de lo dicho y es compartida. ¿Bajo qué criterios se estableció la fusión de Caja Sol, Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Ganaria, entidades territorialmente tan dispersas en una única institución, en un único SIP? Sí. ¿Cuáles fueron los elementos determinantes para pensar que cuatro entidades que no generaban sinergias de ningún tipo de naturaleza territorial pudieran dar lugar a una institución que fuera viable y solvente, como luego se demostró que no lo era y que dio lugar luego a una salida y que además dio lugar a una fusión y una salida a bolsa por la cual están ustedes dos imputados? Nos gustaría saber qué les llevó a pensar que eso era una buena idea. En segundo lugar, se ha hablado mucho de la crisis y se le ha atribuido, erróneamente desde mi punto de vista y desde nuestro grupo parlamentario, la responsabilidad a la misma, a la naturaleza pública de las cajas de ahorro. No era exactamente una naturaleza pública, pero sí que había vínculos excesivamente estrechos entre el poder político y la dirección de esas cajas. Y ahora sí me centro en el señor Pulido. A usted en Andalucía y concretamente en Sevilla se le conoce como el banquero de Susana Díaz, lo cual da bastante idea de que el nexo entre su gestión bancaria y los nexos políticos son bastante evidentes. ¿Nos puede explicar esos nexos, esos vínculos con el PSOE andaluz en concreto y con la presidenta de la Junta de Andalucía? ¿Hasta qué punto la situación problemática en la que se quedó la institución que usted dirigía estuvo marcada por su relación estrecha con proyectos económicos inducidos desde el poder político? Y, en tercer lugar, y ya con esto termino, es usted el único director general, creo que es el cargo, de una fundación que sale de la fusión de cuatro entidades que sigue sin ser una fundación bancaria. ¿Han ido ustedes haciendo no sé qué tipo de modificaciones en sus estatutos, fusiones y demás para acabar no siendo supervisados por el Banco de España como fundación bancaria, que han sido el resultado de todas las fundaciones, de todas las anteriores cajas de ahorros? Esencialmente porque ustedes tenían la capacidad, ustedes desde la fundación tienen la capacidad de destituir, y recojo lo que dice literalmente la ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, de destituir a algún miembro de su órgano de administración o de nombrar algún representante del consejo de administración de otra entidad, de la fundación bancaria, y no lo han cumplido. Y la ley es ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. No entendemos cómo usted sigue gestionando un patrimonio de 20 millones de euros en obra social sin estar bajo la supervisión del Banco de España. ¿No lo puede explicar? Muchas gracias.